Quería explicar un poquito por qué estuve tan inactivo, estuve tan desaparecido en el canal Y bueno, estoy hecho un pelotudo, así que se van a divertir Bueno, así es gente, ustedes se preguntarán por qué estuve tantos días sin subir video ¿Qué hacía yo? Pues... Tal vez muchos no lo saben, pero siempre se los digo al inicio del video Y es que yo hago directos en Bullard Like Y pues, esta vez sí, se los dejo a decir en serio Necesito que... Me apoyen En la descripción les voy a estar dejando un grupo de Whatsapp para suscriptores Y voy a dejar otro grupo para avisarles cuando haga directos Va a ser como quien dice, uno para spam cuando haga directos Y otro para charlar con ustedes Para hacer videos random, para que me recomienden memes y cosas así Y también les voy a dejar un grupo de Discord Pues para que ahí charlemos también Para los que usen Discord, ya saben, ahí está Y Whatsapp en la descripción La próxima semana vamos a tener muchísimos torneos De la nueva incubadora Regalando la nueva incubadora Cualquiera de los tres trajes Femenino o masculino Se lo van a poder llevar Ven para que me agarres el bastón Amigo, ¿por qué corres, amigo? Amigo, ¿a dónde vas, amigo? Amigo, ¿vienes de Tontonlandia? Pobre cosita fea ¡Pero qué imbécil! Ese hijo de su puta madre, pinche morrillo No vale madre No, ya vale madre No, ya vale madre Algunos centímetros más tarde Sospechoso, ¿no les parece? Vuela, vuela Madre, no, ya vale madre Madre, no, ya vale madre Demente Lo volaste en pedazos Madre, es que pedo Destruido en segundos Así se saca la basura Mucho, mucho más tarde ¡Pelea de inválidos! Árbol ¡Ay, pero qué idiota! ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías ¡Pero qué imbécil! Hola chicas Hola guapas Guapas, ¿no hablan? ¿Se les comió la lengua a los ratones o qué? No, ya vale madre 31, 80, 82 O sea que puedes poner 81 31, 80, 22 Dale ¿Qué onda guapos? Ya llegó el más perro de la escuadra, gente Ella, Lexi Esa mascota ¿Dónde la obtuviste, cred? Se me ponen listo, güey Póngale Hágale, pues Pero no me denuncien por hacker, oyer No, no Pero No me denuncien ¿Por qué me van a denunciar? ¿Por qué? Vamos a ver Bueno, lo voy a decir Algunos centímetros más tarde Si los banean Si los banean Ustedes no es mi culpa Por eso Si los banean Ustedes no es mi culpa Porque está jugando con hack ¿Oyeron? Sí, pero Dale, dale Ya lo voy a activar Ya lo voy a activar Espérense Activo Cúbreme, cúbreme Cúbreme Mientras los activos Listo, listo Ya están ¿A quién hay que matar? Uy, no Uy, no Pero es que Esos, man Esos No, es que ustedes son muy bot Manco, hacker, manco No, ustedes son muy bot ¿A qué es la ola de que? ¿A qué dice? Vas a estar a las paredes Yo nada más tengo la antena Todo el mundo puede tener la antena Antena y disparo la cabeza Me muero y te veo Dale, mueras Aguanta, que quiero de prueba No morir sin ni Son manco Mire, mire, mire Mire, mire ¿Quién es usted? Ahí es usted Uy, morir conza ¿Ya acabó? First blood Bueno Ahí a ver Me veo, me veo, me veo Verdad ¿Cuál es usted? Hacker Véame, veame, veame Uy, qué hacker Me vio Me vio Qué hacker Qué hacker Me vio Uy Qué hacker Me vio Este es alzar Mira, bebé Dejé que salga mi kill Mire, mire, mire Ahí va subiendo el otro Mira, dónde va subiendo Yo, vio Qué hacker Disparo a la cabeza Uy Le gustó, le gustó Sí, deja que me manco, eh PVP, papi, cuando quiera Pato y ven Cuando quiera PVP y no me gana Ahí está, Diego, ¿ví está? Está luciando, Diego No le puse pegar Está luciando Ahí está luciando, ¿ví está luciando? Muy manco, muy manco Este Diego es muy manco Mire, mire Se va a matar Él mismo con su granada Uy, no ¿Eso qué es? Compre manos Comprese unas manos Pa' eso Pa' qué, manco Pa' qué se ponen a jugar Con los pies Free Fire Ajá, se mamó ¡Gracias!